bienvenidos a una nueva edición de su noticiero lpg multimedia a continuación los titulares asesinan a un hombre en una zona limítrofe para pandillas en san jacinto los detalles del operativo del cierre realizado por la pnc en el mercado central entérese cómo las autoridades buscan combatir ciber delitos en las escuelas públicas trump desató las risas en la onu después de presumir de su mandato a continuación el detalle de estas noticias jose mauricio jorge de 47 años de edad fue asesinado a las 4 40 de la mañana de este martes 25 de septiembre en el barrio modelo y calle francisco menéndez en san jacinto san salvador según información de las autoridades la víctima fue atacada con arma de fuego por varias personas que ya lo estaban esperando se presume que los atacantes fueron pandilleros que ya conocían su rutina mauricio jorge regresaba de su trabajo al momento del ataque y fue asesinado en una zona limítrofe para los pandilleros de la ms y la 18 revolucionarios lo que ha generado una pugna en el sector por lo que ese podría considerarse como el motivo del crimen ya que han ocurrido otros hechos de violencia debido a esta disputa la policía nacional civil junto a la fuerza armada realizaron un operativo de cierre en la periferia y la parte interna del mercado central de san salvador el oficial a cargo explicó que la finalidad de estos operativos es restringir una zona y verificar los documentos de las personas que no tengan procesos pendientes por los cuales deban ser detenidos así como prevenir que se cometan delitos según las autoridades en el sector operan diferentes pandillas por lo que el delito más común es la extorsión el operativo dejó a una persona detenida que tenía una orden judicial por agrupaciones terroristas y además la incautación de cigarrillos piratas que se comerciaban en el lugar la prevención del ciberdelito en las escuelas de el salvador se ha vuelto prioritario para las autoridades de educación dado los altos índices de menores que caen en manos de personas inescrupulosas que usan la tecnología para acosar a niños en el país es por eso que este martes el ministerio de educación y la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito presentaron diferentes materiales educativos que serán utilizados en las escuelas y las redes sociales bajo el lema disfruta y cuídate del internet los materiales elaborados son libros ilustrados vídeos animados trípticos y afiches para cada una de las seis áreas temáticas que la campaña aborda ciberseguridad privacidad sexting grooming sextorsión y ciberacoso estos recursos para la prevención del ciberdelito han sido elaborados gracias al apoyo financiero del estado de catar y se cuenta con el apoyo de telefónica de el salvador como parte de su programa de negocio responsable el presidente de eeuu donald trump se presentó este martes para brindar su segundo discurso en la sede de las naciones unidas ante la asamblea general cuando por fin se presentó trump tomó el podio y comenzó su discurso presumiendo de lo bien que lo ha hecho durante su mandato lo cual desató las risas de los asistentes hoy estoy ante la asamblea general de las naciones unidas para compartir los progresos extraordinarios que hemos logrado en menos de dos años mi administración ha logrado más que casi ninguna otra administración en la historia de nuestro país no esperaba esa reacción pero está bien el curioso momento sucedió en medio de una asamblea general que ha pintado una imagen sombría del estado del mundo y ha resaltado el desplome de la confianza en el planeta y la necesidad de dar un nuevo impulso a la cooperación internacional que es la base de las naciones unidas gracias por informarse con su noticiero lpg multimedia y y y y y y